¡Suscríbete! 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 Están pendientes de todo lo que va a ocurrir hoy Ya tú sabes, estamos aquí en el ensayo Ya preparándonos para la noche Para esta noche, así que No se pierdan este evento Y pues va a estar aquí también Díaz y Pablo, si nos pueden enfocar aquí Saludos a Pablo, Díaz y Alba, papá Gracias Así que estamos aquí Oye mi gente, ya saben, vamos a estar aquí ensayando Esta noche, Ochoal Eleven, Gingway, este es el video El Brito con ustedes, Puerto Rico, El Salvador Juntos con los latinos aquí, lo hagan esta noche Así que no es para acá Que estamos aquí, tú sabes O, tú sabes